Muchas gracias. ¿Cómo está Coyoacán? ¿Cómo está la CTM-5? ¿Cómo están los hombres de la CTM-5? Uy, están muy apagados, van a ver ahorita. ¿Cómo están las que mandan en la CTM-5? Sí queda claro quién manda luego, luego, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a todas, a todos ustedes por esta oportunidad que me dan de venir a saludarlos en un momento muy importante para lo que viene aquí en nuestra ciudad. Llegando aquí, a toda esta zona, caminando con mis amigos, que les agradezco, por supuesto, que hagan posible este encuentro. Les pido un aplauso fuerte para este equipo de hombres trabajadores que encabeza Mauricio Toledo, Valentín Maldonado, Armando que está aquí, Armando Jiménez. Todo, Giovanni, Giovanni que está también aquí presente, muchas gracias, hombres trabajadores, Rodrigo también, un joven trabajador. Quiero decirles que llegando, todos estos recorridos que hemos hecho a lo largo de esta semana, no hay un solo lugar donde ellos no me acompañen diciendo con claridad qué acaban de hacer en favor de la calle, de la unidad, de la colonia donde estamos llegando. Ustedes me van a decir si es cierto lo que me dijeron a la llegada aquí. Veníamos caminando y me dijo Mauricio, me dijo Valentín, aquí les pintamos todas sus unidades, aquí impermeabilizamos, aquí les entregamos sus computadoras a los niños de primaria, aquí les pusimos luminarias, aquí viene la clínica para adultos mayores y aquí estará cercana la próxima universidad de Coyoacán. ¿Sí es cierto que hay todo esto? Hay que darles un aplauso a todos estos hombres que han hecho posible este trabajo y que son las razones que permiten que hoy estemos aquí reunidos. Yo les quiero decir que es muy importante este evento que tenemos el día de hoy porque vienen acontecimientos importantes en la ciudad, porque estamos próximos a decidir algo que es muy importante para nuestra ciudad. Ustedes lo saben bien, ese primero de julio está próximo, vamos a decidir lo que queremos para nuestra ciudad los próximos seis años y es muy importante la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Y les quiero decir también que es muy importante que ustedes nos ayuden a informar y a pasarle la voz a la gente de qué es lo que se va a tratar esta próxima elección del primero de julio. Es importante porque hoy tenemos un problema, un problema muy grave que ustedes conocen bien y que es esta situación difícil que estamos viviendo en el país y que le pega también a nuestra ciudad. Ustedes saben bien que hoy estamos en una situación de emergencia, que por más que nos quieran decir que es normal, no es normal vivir con violencia, con inseguridad, con este desempleo que está creciendo, con esta falta de oportunidades para los jóvenes, los niños en nuestra ciudad, en nuestro país. Eso no es normal. Y es muy importante reconocer que no nos podemos resignar a que ese sea el país y la ciudad que nos quieren vender. Por eso es importante lo que va a pasar el próximo primero de julio. Y les quiero decir que por fortuna, como muchos de ustedes, yo también estoy convencida que sí tenemos solución. Por eso es importante ponernos de acuerdo para informarle a la gente de qué se va a tratar el próximo primero de julio. Hay que decirles que se va a tratar de decidir entre dos proyectos. Por un lado, un proyecto viejo que busca resolver los problemas de la ciudad todavía con la vieja forma de hacer política, apostándole a que una sola persona sea la que resuelva los problemas del país y de la ciudad. Eso no funciona. Ustedes lo saben bien porque tenemos más de 30 años en donde el país no solo no ha avanzado, sino que hemos retrocedido. Cada seis años estamos cruzando los dedos a ver si quien llega nos sale bueno, si quiere cumplir lo que nos prometió. Ojalá que este sí nos quiera ayudar. Y esas apuestas no nos van a resolver los problemas del país. No solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Ustedes lo saben bien. Yo les pregunto si ustedes se imaginaron que nosotros llegaríamos a estar en esta situación pagando más de 400 pesos por un tanque de gas, por ejemplo. ¿Se lo imaginaron alguna vez? No, ¿verdad? ¿Se imaginaron estar pagando más de 100 pesos por un kilo de carne? ¿125 cuesta? ¿Verdad que no? Bueno, ¿se imaginaron el aguacate que llegara a costar más de 70 pesos? No, ¿verdad? Y los salarios no han cambiado. Esto es lo que no nos imaginamos, lo que confirma que aunque nos digan que no, el país va en retroceso. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros en el PRD, en Acción Nacional y en Movimiento Ciudadano. Entendimos que teníamos que hacer las cosas de manera diferente, que no podemos seguir apostándole a una sola persona para que dependiendo de su estado de ánimo, de su voluntad, pudiéramos ver si las cosas cambian o no. Por eso le dimos vida a este frente, a un frente que hoy se convirtió en una coalición donde vamos estos tres partidos, que aunque somos partidos diferentes, tenemos objetivos en común. Les voy a dar un ejemplo de cómo sí es posible que los diferentes tengamos objetivos en común. Yo les pregunto aquí, ¿quién le va a la América? ¿Muchos le van a la América? ¿Quién le va a los Pumas? Otro tanto. ¿Quién le va a las Chivas? Uy, sí, como que sí hay mayoría Chivas. Bueno, somos diferentes, ¿no? Cada quien tiene diferentes gustos en el fútbol. Y yo les pregunto, ¿quién quiere a la CTM-5? ¿Quién quiere a los culoacanes aquí en esta delegación? ¿Todos? ¿Quién ama a Coyoacán? ¿Quién ama a la Ciudad de México? ¿Quién ama a México? Todos, ¿verdad? Esas son las condiciones que nos hacen coincidir. Sí hay coincidencias y eso es lo más importante. Así funciona el frente. Tenemos diferentes ideas en muchas cosas, pero lo que nos une es la voluntad de sacar adelante a nuestro país. Y vamos a ir al primer gobierno de coalición. Es muy importante que nos ayuden a informarle a la gente que esa es una diferencia de fondo. Y otra diferencia que también es importante comentar y que yo sé que ustedes me van a ayudar a informarle a la gente, sobre todo porque ustedes saben bien que en este proyecto hay diferencias que necesitamos informarle a los vecinos y a las vecinas para que se animen a apoyarnos. Este es el proyecto nuevo. Este es el proyecto joven, el que se decidió a cambiar la forma de hacer política. Y ustedes nos pueden ayudar, nos deben ayudar, afirmándole a la gente que en este proyecto no dependemos de las personas. Dependemos de un proyecto, exactamente de un proyecto. Hace enorme diferencia. Les doy un ejemplo de cuál es la diferencia. Ustedes han oído hablar del programa de adultos mayores, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, ese programa algunos dicen que depende de una persona, que una persona le dio vida, lo hizo realidad. Eso no es cierto. El programa de adultos mayores nació con el PRD. La primera vez que se dio ese programa fue con el ingeniero Cárdenas. Y desde ahí hasta la fecha el programa ha crecido. Y ese es un ejemplo claro de cuándo las cosas no dependen de una persona. Las personas se han ido, las personas han cambiado y el programa aquí está creciendo. Hoy casi 600 mil adultos mayores son beneficiados por el PRD. Esa es una diferencia importante que necesitamos platicarle a la gente. Y yo les quiero decir también, amigas y amigos, que ustedes pueden ir con toda certeza a hablarle a los vecinos y a las vecinas. Y les pido por favor que les hablen de Alejandra Barrales. Que les digan que Alejandra Barrales es la mejor propuesta para ir a la jefatura de gobierno. Que con su apoyo me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Que ustedes nos van a ayudar a hacerlo realidad. Y no deben dudar. No tengan duda y se los digo viéndolos de frente. No les vamos a fallar. Porque ustedes me conocen bien. Aquí me reencuentro con amigas y amigos que tengo años, muchos años, de la aviación, de los sindicatos, de la escuela, de los diferentes encargos donde hemos estado. Y la gente sabe que nunca le hemos fallado. Siempre entregamos resultados. Y yo tengo un termómetro que nunca falla. Si uno puede regresar a los lugares donde nos dieron el apoyo y la gente nos saluda y entramos sin temor a esos lugares, quiere decir que sí le cumplimos a la gente. Ustedes deben de tener esa seguridad. Y les voy a dar un dato más por el que ustedes deben de estar seguros que no vamos a fallar. Yo igual que ustedes, lo que más quiero para aquellos que son papás y son mamás, ustedes saben que lo que uno más quiere es que sus hijos, que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Es lo que más deseamos. Que cuando ellos crezcan, nos vean con orgullo. Yo tengo una hija que va a tener casi tres años, que ya empieza a ir a la escuela y lo que yo quiero es que a mi hija cuando la vean en la escuela le digan salúdame a tu mamá, pero no con los saludos que le mandan hoy a los políticos que no cumplen. Yo quiero que a mi hija le digan salúdame a tu mamá porque gracias a ella volvimos a caminar con tranquilidad en las calles de Coyoacán. Volvimos a caminar con tranquilidad en la Ciudad de México. Salúdame a tu mamá porque gracias a ella todos nuestros hijos van a la escuela. Salúdame a tu mamá porque gracias a ella tenemos empleo aquí en la ciudad. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo voy a trabajar y ustedes pueden estar seguros que eso es lo que vamos a hacer. ¿Me van a ayudar? Sí. ¿Nos van a ayudar a platicarle a la gente? Sí. Bueno, pues les quiero decir además que vamos bien, vamos muy bien. Yo estoy ya haciendo estos recorridos este fin de semana, a partir de hoy, en esta gira para cerrar prácticamente nuestra pre-campaña. Y les quiero decir que como lo dije desde un principio aquí en Coyoacán, me comprometí a regresar convertida en la virtual candidata del PRD y la virtual candidata del Frente. Con su apoyo ganamos las encuestas. Y hoy les digo, hoy les digo con toda claridad, sé que voy a regresar, por supuesto, en la campaña como candidata, pero voy a regresar con ustedes convertida en jefa de gobierno. Lo sé porque vamos a trabajar para que eso se pueda hacer realidad. ¿Ando despeinada? Ya me voy a peinar mejor. Me voy a recoger el cabello, se lo prometo. Que ando trabajando mucho y luego no me tardo en peinar, pero le prometo que le voy a echar ganas. Bueno, les quiero decir, además de que sí me voy a peinar con más cuidado, les quiero decir que vamos muy bien, que nuestra campaña va en franco crecimiento. No lo digo yo, ahí están las mediciones. Ustedes saben que en el otro proyecto, en el proyecto de Morena, burlando y violando la ley, salieron con mucho tiempo de anticipación y empezaron con una serie de pretextos, burlando la ley, salieron a hacer pre-campaña. Esto no lo digo yo, acaban de sancionar a la candidata de ese proyecto por actos anticipados de campaña. Y a pesar de que salieron antes, ustedes saben, hace apenas algunas semanas que ganamos las encuestas en el partido, a pesar de eso, ya vamos empatados. Eso lo dicen las encuestas, ya vamos en un abierto empate técnico y les digo que cuando empiece la campaña formal, no tengo duda, vamos a ir adelante en las encuestas y en las preferencias de la gente porque nuestra campaña va en crecimiento. Y esto es posible gracias al apoyo de ustedes, gracias a que la gente sabe que este es el proyecto que le conviene a nuestra ciudad. Y eso es lo que quiero que nos ayuden a compartirle a la gente. Les quiero decir también, amigas y amigos, porque es importante que lo dejemos claro nuevamente, vamos a trabajar más por las mujeres. Y yo les he dicho que no piensen eso, se los firmo, vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Trabajar por las mujeres es trabajar también por los hombres de la ciudad, por las familias de la ciudad. Si las mujeres tienen dinero en las manos, ustedes lo saben bien, el dinero se convierte en alimento, en medicinas, en apoyo para los hijos y por eso las vamos a ayudar. Vamos a generar empleo para las mujeres. Tenemos muy claro cómo lo vamos a hacer. Vamos a trabajar para que nuestros jóvenes tengan la escuela garantizada. Eso, no tengan duda, lo vamos a hacer también. Quiero decirles que vamos a esforzarnos, lo dije el día de ayer, para que todos nuestros jóvenes tengan garantizada la universidad aquí en la Ciudad de México. Vamos, como lo viene haciendo el jefe de gobierno, a seguir con este impulso para garantizar que haya una universidad en cada una de nuestras delegaciones. Vamos a trabajar para esto y le vamos a entregar a nuestros jóvenes de bachillerato y de educación superior que estén en escuela pública sus computadoras personales. Les vamos a entregar a cada uno de ellos su equipo para que tengan acceso con la tecnología para que estén preparados y tengan acceso también a internet. Vamos a garantizar que ese paso también lo podamos estar dando con nuestros jóvenes. Les quiero decir para concluir, amigas y amigos, que es muy importante que nos esforcemos por sacar adelante este objetivo. Ustedes lo saben bien, soy mujer de trabajo, soy mujer de lucha, igual que ustedes, yo soy consecuencia de una familia que hizo esfuerzos importantes por sacarnos adelante, vengo de la cultura del esfuerzo, igual que muchas y muchos de ustedes, y eso nos compromete a trabajar y a darle oportunidad a toda nuestra gente. Yo sé la diferencia que existe entre tener la posibilidad de ir a la escuela y no tenerla. Yo sé lo que existe de diferente entre tener para tomar un autobús, un transporte para ir a trabajar o tener que decidir si comemos o desayunamos. Eso es claro, eso deja claro el compromiso que tenemos con nuestra gente y por eso sabemos que no vamos a fallar. Vamos a trabajar, vamos a cerrar filas y vamos a sacar adelante el proyecto del Frente. Recuerden que es muy importante también trabajar para promover a nuestro candidato a la presidencia de la República. Necesitamos llevarle los votos que requiere Ricardo Anaya para convertirse en el próximo presidente de la República y lo vamos a ayudar. Desde aquí le decimos a Ricardo Anaya que va a contar con los votos de Coyoacán. En Coyoacán quien va a ganar a la presidencia de la República es Ricardo Anaya. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Quién va a ganar en Coyoacán a la presidencia? ¡Vamos! ¿Quién va a ganar en Coyoacán la jefatura? ¡Vamos! ¡Ay, no los oigo! ¿Quién? ¡Vamos! ¡Exacto! Vamos a ganar en Coyoacán y vamos a ganar en la ciudad. ¡Que viva el Frente! ¡Vamos! ¡Que viva Coyoacán! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!